Bálsamo de gilead. La descripción. El bálsamo de gilead es una sustancia empleada en perfumes que deriva de la resina del álamo. Este árbol tiene una variedad originaria de África y Asia, que mide entre 3 y 3,5 metros de altura, aunque existen variedades que pueden alcanzar hasta los 30 metros. El nombre de la planta deriva de la antigua región de gilead en Palestina, conocida por el gran poder curativo de su bálsamo. Utilización general. Además de utilizarse en la composición de perfumes, el bálsamo de gilead se emplea para aliviar trastornos de las membranas mucosas. Se toma por vía oral para mejorar la tos y las infecciones respiratorias. El bálsamo también es eficaz para aliviar la larigitis y el dolor de garganta. Puede combinarse con la uña de caballo para aliviar la tos. La preparación. La resina del bálsamo se recoge cuando rezuma del árbol durante los meses de verano. La cantidad obtenida es mayor cuando los niveles de humedad son elevados. Se pueden realizar cortes en la corteza del árbol para obtener la resina con mayor rapidez. También se recoge en la corteza y los brotes de las hojas. Para el tratamiento oral de la congestión del pecho, el bálsamo de gilead se prepara en forma de tintura o jarabe. Para fabricar el jarabe, el bálsamo se combina en partes iguales con corteza de cereza, ínula, litium y la mitad de regaliz. Todo ello mezclado con miel. Pueden tomarse tantas cucharadas de jarabe como sean necesarias. Para el tratamiento externo de las contusiones, inflamaciones e irritaciones leves de la piel, el bálsamo se mezcla con manteca o aceite y se aplica cuantas veces sea preciso. La corteza, que contiene pequeñas cantidades de ácido salicílico, puede combinarse con sauce y romero. Se utilizan como analgésico para aliviar la fiebre, los dolores musculares y el dolor artístico. Las precauciones. La venta y utilización de las plantas como medicinas, incluyendo el bálsamo de gilead, no suelen estar reguladas. Por lo tanto, los consumidores deben ser prudentes a la hora de utilizar y comprar plantas con fines medicinales. Siempre se aconseja la consulta previa con un médico o un farmacéutico. Los efectos secundarios. En general, el bálsamo de gilead es seguro si se emplea en pequeñas cantidades para la tos y los problemas de salud leves. Sin embargo, algunas personas pueden presentar reacciones alérgicas a la resina. Además, los pacientes con enfermedades renales o empáticas y las mujeres embarazadas o que den el pecho deben evitar el uso oral del bálsamo de gilead. Las interacciones actualmente no se conocen interacciones del bálsamo de gilead como preparados farmacéuticos convencionales.